Evolución del autoconcepto y desarrollo de la autoestima Introducción El autoconcepto y la autoestima se configuran como elementos determinantes en la esfera personal y social de cada ser humano. Tener un autoconcepto y autoestima positivos son de gran importancia para la vida personal, profesional y social. Estos favorecen el sentido de identidad, constituyen un marco de referencia para interpretar la realidad e influyen en el rendimiento, motivación, contribuyendo además al bienestar psicológico. La autoestima es la actitud que tomamos hacia nosotros mismos. Es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. La autoestima conforma nuestra personalidad y se genera como resultado de la historia de cada persona en una larga secuencia de acciones y sentimientos en el transcurso de nuestros días. La autoestima tiene una naturaleza dinámica, puede crecer, arraigarse, conectarse e incluso debilitarse o empobrecerse. La estima personal es importante para el desarrollo vital, salud psicológica, actitud ante sí mismo y también ante los demás. Componentes de la autoestima Nuestra autoestima tiene tres componentes. Un componente cognitivo relacionado con la representación que cada uno se forma de sí mismo, esta varía con la madurez y la capacidad cognitiva. Un componente afectivo relacionado con el sentimiento de valor que nos atribuimos a nosotros mismos y el grado en el que nos aceptamos. Y un componente conductual relacionado con la intención y decisión de actuar en base a lo que se piensa y se siente acerca de uno mismo. Autoestima positiva Una autoestima sana implica una valoración objetiva y realista de nosotros mismos, aceptándonos tal como somos y desarrollando sentimientos positivos hacia nosotros mismos. Una autoestima positiva es tener una percepción y valoración objetiva y positiva de uno mismo y aceptarse tal como uno es y con todo lo que se es, Tanto con sus aspectos positivos y negativos como con sus logros y también sus limitaciones. La autoestima positiva no es verse como una persona extraordinaria con cualidades excepcionales a la que el éxito le acompañe permanentemente. La autoestima positiva es tener una percepción real y objetiva de uno mismo. ¿Cómo desarrollar una autoestima positiva? Para desarrollar una autoestima positiva, es importante la creación de un clima de relaciones personales donde el ser humano experimente seguridad, respeto, aceptación y libertad para actuar. Generar relaciones basadas en la amistad y el apoyo social donde existan metas claramente definidas y criterios de conducta objetivos. Generar espacios donde pueda tener experiencias nuevas y también equivocarse sin temer consecuencias negativas. Escalera de la autoestima. Escalera de la autoestima. Para poder llegar a alcanzar la autoestima, es importante desarrollar los siguientes elementos. El autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto y finalmente la estima personal. Autoconcepto, el autoconcepto hace referencia a los aspectos cognitivos, a la percepción e imagen que cada uno tiene de sí mismo. Este autoconcepto no es innato, se va desarrollando conforme la persona va creciendo y a su vez va creando su propia autoimagen. El autoconcepto participa de manera considerable en las conductas emitidas en un contexto social. Participa de manera considerable también en las vivencias que el sujeto tiene en cada una de las áreas de su vida. Personal, social, afectivo, académico y laboral. Evolución del autoconcepto en la niñez. En la evolución del niño, primero se describen a partir de atributos físicos, luego de forma conductual, según lo que son capaces de hacer. Posteriormente, a partir de atributos sociales y después de los 7 u 8 años con rasgos psicológicos. Los atributos negativos de sí mismo emergen a partir de los 9 años. Pondremos algunos ejemplos. Inicialmente, los niños utilizan para describirse rasgos psicológicos de manera extrema. Por ejemplo, soy tímido, soy decidido, soy inútil, soy valioso. En los primeros años de escolarización, gracias al contacto social, los niños se definirán a partir de sus habilidades de forma comparativa con las normas o expectativas sociales que impone el grupo, la escuela y los demás ambientes relacionados. Evolución del autoconcepto en la adolescencia y adultez. En la adolescencia temprana, los rasgos para autodescribirse se refieren a las competencias relacionales o interpersonales. En la adolescencia tardía, los atributos psicológicos y sociales son integrados en una visión global de la personalidad para poder establecer un autoconcepto. En la edad adulta, las personas se describen y se perciben a sí mismas como personalidades en interacción con situaciones. Dimensiones del autoconcepto Encontramos las siguientes dimensiones Autoconcepto físico, que corresponde a la percepción de la apariencia física, habilidades y competencias físicas. El autoconcepto académico, relacionado con el resultado de éxitos, fracasos y valoraciones académicas. El autoconcepto social, como consecuencia de las relaciones sociales, adaptación y aceptación de los demás. El autoconcepto personal, que incluye la percepción de la propia identidad, responsabilidad y autonomía personal. Y el autoconcepto emocional, que incluye sentimientos de bienestar, satisfacción, aceptación, seguridad y confianza. Fuentes de la autoestima y del autoconcepto Existen algunas fuentes que determinan la construcción de la autoestima y del autoconcepto. Podremos mencionar algunos de ellos. La autopercepción y la comparación entre la realidad con las expectativas y normas de excelencia adquiridas culturalmente. Asimismo, la percepción y evaluación que las personas significativas hagan sobre la persona, el contexto sociocultural y también la comparación social con otros, las cuales generarán un referente para que el sujeto elabore un concepto personal. De la teoría a la práctica. Para construir un proyecto de vida, es necesario contar con una autoestima positiva, que nos permita establecer metas a corto, mediano y largo plazo, basado en nuestras capacidades, limitaciones y la seguridad y confianza personal. ¿Qué otras variables psicológicas influyen en la determinación de un proyecto de vida? Te invito a responder esta pregunta. Conclusiones Autoestima es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Tiene un componente cognitivo, afectivo y conductual. Involucra autorrespeto, autoaceptación, autoevaluación, autoconcepto y autoconocimiento. El autoconcepto hace relación a los aspectos cognitivos, a la percepción e imagen que cada uno hace de sí mismo. Incluye el autoconcepto físico, personal, académico, social y emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!